Es palabra del Señor En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos Al amanecer se presentó de nuevo en el templo Y todo el pueblo acudía a él Y sentándose les enseñaba Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio Y colocándola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo Pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo Como insistían en preguntarle se incorporó y les dijo El que esté sin pecado que tire la primera piedra E inclinándose otra vez siguió escribiendo Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno Empezando por los más viejos Y quedó solo Jesús con la mujer en medio Que seguía allí delante Jesús se incorporó y le preguntó Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó Ninguno, señor Jesús dijo Tampoco yo te condeno Anda y en adelante no peques más Es palabra del Señor ¡Gracias! ¡Gracias!